hola hola a todos amigos y amigas de la huasteca hoy les voy a preparar un rico caldo de pollo en chile poblano y tengo dos chiles poblano uno de jalapeño ajo un chile serrano y medio kilo de pollo crema cebolla aceite y sal ya lo tengo aquí la cazuela hirviense de agua lo voy a echar una vez para que se coza el pollo y le voy a echar tantita sal vamos a esperar a que se coza voy a poner a asar los chiles los chiles poblanos una vez que ya tengo el asado lo voy a echar en una bolsa para que se suda para así pelarlo voy a dejar un ratito una vez que ya tengo limpio todo lavado voy a poner en la licuadora para molerlo chile jalapeño el serrano diente de ajo voy a echar un poquito agua del pollo donde lo cocí y también voy a echar crema un poquito la mitad y listo para moler voy a echar tantito aceite la cazuela que va a caer calentándose y una vez luego rebanar la cebolla vean que está dorándose la cebolla le voy a poner los pollos también que salga todo el sabor con la cebolla y ya por último le voy a echar la salsa y ya por último le voy a echar la salsa no se esperaba que se hierva y ya si probarlo ya está hirviéndose la comida huele bien sabroso bueno amigos amigas de la ozteca ya le voy a servir un caldito de pollo en chile poblano probar que tal me quedo de sabroso aquí tengo tortillas probar con tortillas está bien caliente quedo bien sabroso espero que les guste el vídeo y eso sería todo y recuerden seguir en la página de la huasteca y dejar sus comentarios y muchas gracias y nos vemos